El senador Jorge Larañaga presentará un proyecto la semana próxima, donde se viabilizan convenios para refacciones edilicias y cambios en el sistema de trabajo de los docentes. Autonomía de los centros educativos, que refiere al profesor cargo y no al profesor Tassi, y que viabiliza la posibilidad de hacer convenios entre el Codicen y las Intendencias Municipales para la refacción y o construcción de edificios escolares. Pero queremos propiciar cambios y queremos estimular estos cambios para que la institucionalidad educativa perciba la necesidad de ser evaluada, la necesidad de tener una educación pública de calidad, de primera y no de segunda y residual para pobres en contraposición a la educación privada, que termina siendo de mayor calidad y para ricos. No queremos esa división. Yo creo en una educación pública de primera, creo que tenemos recursos humanos para eso, tenemos una inversión educativa muy importante, necesitamos introducir modificaciones que viabilicen soluciones en este sentido.